Amigo, es el secretario de organización, es Adolfo Mateos de Bustamante, ya tiene aquí unos peces de los fundadores del partido aquí en el estado, y les va a dar unos pormenores de las casas rosas que ya van a entrar en funcionamiento en unos días. Entonces, les presento y queda con ustedes, Adolfo Mateos de Bustamante, secretario de organización del Comité Estatal del Partido Fuerza por México. Adelante, gracias. Pues muchas gracias por asistir a esta convocatoria a rueda de prensa, siéntanse como en su casa, bueno, ¿qué vinieron? Pues básicamente el tema de las casas rosas es una propuesta nacional de nuestro partido Fuerza por México, impulsada por la diputada Mayela Gómez, quien es coordinadora nacional de la mujer en Fuerza por México. Y pues la idea es obviamente abanderar causas sociales, es la idea en general del partido, abanderamos causas sociales, y en particular esta de la que les queremos platicar, pues va orientada a la mujer, básicamente, aunque desde luego sin excluir a muchos otros grupos vulnerables, de los cuales nuestro municipio, en nuestro estado, en nuestro país, desafortunadamente no se les han atendido debidamente por los gobiernos actuales y anteriores. Y cada vez se ha incrementado más esa brecha entre la gente más desprotegida, la gente con menos oportunidades para poder tener una calidad de vida óptima para poder desarrollarse como personas, como familias. Entonces, pues, esta propuesta es básicamente darles un lugar a las mujeres en el cual se sientan seguras, un lugar en el cual la violencia que muchas padecen día con día, niñas, mujeres, jóvenes, puedan venir y decir, puedan llegar a ser escuchadas, y puedan ser atendidas debidamente por personas profesionales de la psicología, derecho, para atender sus necesidades y de tal manera que podamos coadyuvar con la sociedad a que todas las mujeres y personas en estado de vulnerabilidad tengan una mejor calidad de vida y sean resueltas de preferencia al 100% sus necesidades, sus carencias que actualmente los y las aquejan. Obviamente esto no puede nada más alimitarse a las mujeres. Ahorita esa es la moción porque lo propone la Coordinadora General Nacional de la Mujer, pero esperamos poderlo hacer extensivo también a otros grupos. Vamos a pensar las personas con alguna discapacidad, la gente que está en una situación de progresa extrema, las cuales no podemos pasar inadvertidos y tenemos que aprender como sociedad y en particular nosotros que estamos en Fuerza por México, pues estamos empeñados en lograr que todas las personas alcancen un mejor nivel, mejor calidad de vida, como les comentaba. Bueno, todos los candidatos de nuestro partido, tanto a diputados federales como a presidentes municipales, están haciendo un compromiso, firmando un compromiso en el cual se obligan, ¿verdad? Aunque obviamente lo firman con gusto porque nos están obligando a algo muy positivo, se están obligando a algo muy positivo, que es, se los voy a leer y desde luego les puedo pasar los compromisos que se suscriben, desde nuestro ámbito de acción, afrontar la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres de forma institucional y coordinada, comprometiéndonos a instalar las casas rosas. Segundo, brindar acompañamiento y atención jurídica a niñas, adolescentes y mujeres que hayan sido violentadas en sus derechos o que vivan en situación de violencia. Tercero, brindar atención psicológica a niñas, adolescentes y mujeres que lo requieran. Cuarto, promover procesos de formación y capacitación con perspectiva de género. Y quinto, implementar acciones de vinculación con las diferentes instituciones gubernamentales con el objeto de brindar un proceso integral de intervención. Es decir, cuando los quintanarroenses favorezcan con su voto a Fuerza por México y a nuestros candidatos, tendrán la seguridad de que van a apuntar con casas de esta naturaleza puestas por los gobiernos municipales y o por las casas de gestión que por ley tienen que tener los diputados federales. Sin embargo, aquí en Fuerza por México, en lo que toca al Comité Directivo Estatal queremos no nada más que esto se quede en una promesa, en un compromiso al futuro, sino que justamente ya y antes de que sean las elecciones vamos a inaugurar nuestras primeras casas rosas. La primera en el país la vamos a inaugurar aquí en Cancún y desde luego que les vamos a hacer patente eso para que, para si gustan ir a tomar nota, compañeros periodistas, y así mismo vamos a poner otra en solidaridad, otra en Puerto Morelos, inclusive el candidato, por ejemplo, de Puerto Morelos me comentaba, pues es que no podemos poner una, tenemos que poner varias. ¿Sí? Pues claro que sí, nada más que, pues ahora sí que, por decir allá que está León Avicario, ¿no? Están separados, y aquí tenemos que tener de Lilio, de León Avicario, de Puerto Morelos, le perdí a tres. Y bueno, pues ahora sí que, pero vamos a tener que empezar por la primera, ¿no? Entonces, pues empezamos así, las van a operar, digamos, los comités de píos municipales, aunque las vamos a instituir y a supervisar los, es el comité directivo estatal por parte de la Secretaría de Organización, la Secretaría de la Mujer, y en un momento dado esperemos que también se pueda hacer más amplio el espectro de apoyo de esas casas para que, ahora sí que todos, todos los, las carteras del comité estatal, ahí puedan accionar y buscar mayores beneficios para la población en estado de vulnerabilidad. Pues básicamente es eso, y pues cualquier pregunta, cualquier duda que tengan al respecto, pues con todísimo, con todo gusto se las conestamos. Sí, Carlos Calzado, el cambio 22. Evidentemente que esta es una obligación del estado que ha incumplido históricamente en el estado de Quintana Roo, existían algunas de estas casas de asistencia firma. Ya no más. Y bueno, preguntar si esta responsabilidad la retoma un partido político, ¿qué pasa con toda la infraestructura y los gastos que genera? Porque evidentemente, pues si va a, vamos a tener gente con problemas, gente de situación de vulnerabilidad, pues evidentemente hay que darles de comer, hay que darles un lugar para dormir, etc. ¿Cómo sufragarían estos gastos? Bueno, es interesante eso. Ahorita, ahora sí que vamos a, nosotros somos un partido nuevo, con recursos económicos muy limitados, si bien hay gente, militancia muy participativa que pueden en un momento dado también apoyar, pues obviamente tenemos que hacerlo, vamos a decir que hasta el límite de nuestras posibilidades. Básicamente, pues por eso ponemos una, no podemos poner un caserón, pues una casa pequeña, ¿sí? La cual no es, no es muy costosa y tenemos mucha gente que quiere dar, vamos a llamar un servicio social, ¿sí? Abogados, psicólogos básicamente, y es ahora sí de manera gratuita, ¿sí? Porque si imagínate pagarles, ahora si la consulta, pues ahora sí que no nos alcanza, ¿no? Por supuesto, ni para una. Entonces, es gente que está comprometida también con la sociedad y que da una parte de su tiempo y de sus conocimientos para apoyar y colaborar también con nosotros. De esa manera, pues es como la vamos a poder hacer, una mesa para que esté la gente ahí, un espacio físico este, cómodo, digno para que la gente pueda estar bien ahí y pues darles la consulta y la asesoría legal y la consulta psicológica. ¿Y no cabría la gestión y la presión a los tres niveles de gobierno para que cumplan con su obligación de atender? Desde luego que sí. O sea, somos conscientes que eso ya debería de estar en práctica, debería haber voluntad política y sensibilidad para que eso ya se hubiera hecho desde antes, ¿sí? Porque nomás es cuestión de darse una, echarse una vuelta en las zonas más pobres de las ciudades y se nota, ahora sí que una, digamos, cuando viene un turista y que ve la zona hotelera y todo es bonito y todo es, este, pues divertido y padrísimo, bueno, pues ahora sí que si se van a dar una vuelta a alguna invasión, a alguna zona así, pues es totalmente contrastante, cómo es la realidad que se vive en un lugar y otro. Entonces, pues parece ser que los gobernantes no se dan la vuelta por allá o se dan, está peor porque son insensibles, apáticos y no hacen las cosas que deben de hacer justamente. Entonces, pues nosotros sí nos hemos echado la vuelta y precisamente por eso nos nace tomar este tipo de acciones desde ahora. Y desde luego, estando en el gobierno, ahora que nos, la gente favorezca con el voto de nuestros candidatos, pues aquí está el compromiso, ¿sí? Y lo van a firmar todos y lo van a hacer todos. Así que como gobiernos, ahí sí, ya tienen los recursos, el presupuesto del, del, la federación, los estados, la propia recaudación municipal, para que prioricen ese tipo de acciones, en vez de estar pensando en otras cosas que también se necesitan, ¿verdad? Pero hay prioridades. Sí está interesante lo de tapar los baches de la avenida de la Colosio, ¿sí? Está bien, entonces te van a ponchar más llantas y eso. Pero cuando te das cuenta que hay gente que no tiene para comer, pues ahora sí que dices, vamos a establecer prioridades, ¿no? Primero hay que darle a la gente lo básico para la subsistencia, para que no sean violentados en sus trabajos, en sus casas, en las autoridades donde viven. Y ya punto número dos, nos vamos a tapar los, a volver a corregir las obras mal hechas que se hicieron. ¿Sí? Básicamente es eso, Carlos. ¿Cuántas personas van a tener pensadas atender en sus casas de gestiones si ya tienen un cálculo aproximado de cuántas personas pueden ser atendidas en estas casas? Y para completar un poco la pregunta del compañero, si se tiene una estimada de cuánto presupuesto se necesitaría para atender a estas personas. Pues mira, te voy a decir, ¿cuántas personas? Pues realmente, yo creo que resulta muy difícil poder atender a todas las personas que están en esa situación, ¿sí? De ahí que es importante que la gente vote por fuerza por México para que los gobiernos, en el futuro, en los futuros gobiernos emanados de este partido, tengan toda la estructura, no para tener una casa, sino para tener muchísimas casas en donde se necesiten. O sea, porque también alguien en una situación vulnerable es muy difícil que se pueda tratar de dar desde donde vive, si no le alcanza ni para el camión, ¿verdad? Pero sí pueden hablar por teléfono, de amor, podemos a lo mejor atenderlos hasta allá, hasta donde estén, o ir por ellos, tal, no sé, o sea, hay que, o así que eso no está ahorita como que en el presupuesto, tener quien vaya por ellos. Pero digo, pensando ya en momentos de estando en el gobierno, se tiene que prever todo eso. Ahorita es básicamente la gente que se acerca y conforme se vaya pudiendo darle cita y te digo, psicólogos y abogados no van a cobrar sus honorarios. Pero debe de haber una capacidad, ¿no? De ser calculada para atender a cierto número de personas. Pues, ¿qué te gusta? Pensando en que se trabaje ocho horas al día y que estuviera saturado, pues se puede atender por psicólogo, por abogado, ¿qué te gusta? Unas ocho personas. Entonces, en la medida que se vaya necesitando, esperamos contar también con el apoyo de los colegios de abogados, de los, de las, de los, también, asociaciones que tengan psicólogos, para que jalen con nosotros y ampliar más el espectro de, auxiliar de atención a la gente. ¿Qué te gusta? Un abogado que se viente cuatro o cinco al día. ¿Ya se han hecho estos acercamientos? Sí, sí, sí. O sea, se han acercado, de hecho, hay gente, de hecho, en el comité municipal, que es abogado, que es psicóloga. O sea, ayer precisamente la secretaria general del comité municipal fue lo primero que me dijo, apúntame para, para esto, ¿no? O sea, estoy puesta para, es abogado. Y así, otras personas que, pues, también están jalando con nosotros de esa manera. A ver, no me queda claro. ¿Estas casas van a operar independientemente de que ganen o no? ¿Cómo dice que se van a inaugurar antes de la elección? Otra ocasión, pues, no es un proyecto nuevo, o sea, este tipo de proyectos que existen, yo insistiría en la pregunta de los compañeros, existe un fondo por parte del partido para poder cubrir gastos de este tipo, porque si no ganan, ¿cómo van a garantizar la atención? ¿Está viendo la problemática que se tiene? ¿Empuso con una alerta de género en Quintenaro? Un tope electoral. Si no se han en esta misma elección, no se han en un tope. Claro, sí, sí, sí. O sea, aquí estamos hablando de que esto es por parte del partido, ¿sí? No le vamos a ir a cargar a un candidato. ¿Y ellos están firmando el compromiso, no? ¿No firman los candidatos? Sí, pero para cuando ganen ellos. Por eso, pero, ¿esto es proyecto cuando ellos estén en el gobierno? Para cuando ellos estén en el gobierno. Bueno, sí, no, porque si no ahorita les ponemos casas rosas y todos se los pueden cuantificar el INE, ¿no? Si fuera el proyecto de ellos, ya actual. Y pues ahí se gastan lo poquito que tienen para campaña, se le van a traer una casa rosas. No, eso lo estamos haciendo como partido, como comité directivo estatal. ¿Qué les gusta, por decir, la renta que se pudiera cuantificar del espacio físico? Dos mil pesos. O sea, ¿ahí existe un fondo establecido ya para el proyecto? Es que son los recursos que cuenta el partido. Así que no es un fondo específico para eso, sino que de los recursos con los que cuenta el partido, pues ahí se ponga para ir haciéndolo en la medida de las posibilidades. Entonces, no sé, vamos a pasar dos mil pesos de renta, un mobiliario, o sea, sé que bien, pero tampoco esteposo, ¿no? Unas mesas, unas sillas, ¿sí? Algo así, pero obviamente para los servicios, luz, teléfono, agua, ¿no? Lo cual no, digo, vamos a pensar, no llega, no es mucho, pues. O sea, no es mucho, aunque sí, si se empiezan a poner muchísimas casas, pues ahora sí ya es más costoso, porque lo fuerte que sería el gasto sería lo que cobraría un profesionista o unos profesionistas, eso sería muy costoso, pero como lo hacen de manera como voluntariado, como es gratuito, ahora sí que nomás tenemos que poner el espacio físico, básicamente, y lo caro lo tenemos resuelto porque lo hace la gente de manera gratuita. ¿Cuándo se abre la primera? Estamos pensando para el día 20 de este mes, 20 de mayo, abrir la primera. Y es muy probable que el 21 abramos alguna o algunas otras más. Es decir, aquí en Cancún va a ser la primera, y de hecho es la primera del país, aquí en Cancún la primera, una, en Puerto Morelos y en Playa del Campo. ¿Ya tiene el probable de ocuparla? Sí, sí, esta de hecho ya está pintando, de hecho ayer estuvieron colaborando algunos de los secretarios del Comité Municipal, un servidor que ya estuviera pintando un rato, está aquí en la avenida Sun Jackson, en el número 46, frente al Oxxo, donde antes había un gimnasio, es un local pequeño, pero eso va a ser que cómodo para ese fin, es en el 146, ahí va a estar la primera, en Playa del Carmen va a estar en, no me sé exactamente, pero creo que es, es la avenida principal de, ¿cuál es? El Sol, la forma de la vida es El Sol, por ahí, ahí va a estar otra, y en Puerto Morelos está por definirse la ubicación de la casa. Fuerza por México es un partido nuevo que va a tener que defender sus votos ahora para poder conservar su registro, ¿no? Claro. ¿Y cómo ven esa situación? Estima, habría que esperarse un poco en las elecciones del 6 de junio, porque ha habido partidos que en su primera prueba se truenan, ¿no? O sea, en las primeras pruebas no logran pasarla, pero remean el 3% de votación. Ustedes, ¿cómo va? Colón muy bonito y es muy llamativo, ¿no? Se ve de pronto el voz, pero como que no se ve que esté permeando, ¿o sí? Pues sí, sí está permeando. Vas a ver, Cristina, que van a ver todos ustedes que ese 3% se va, se va a lograr, estamos seguros que se va a lograr. Entonces, sí en efecto estamos concentrados en lograr eso, pero no nomás lograr el 3%, en ganar, ¿sí? Obviamente ganando es porque ya lograste el 3% y más, ¿no? Entonces, vamos a lograr el 3% para la cuestión de conservar el registro, como comentas, tanto en lo estatal como en lo federal, que es labor de todo el país lograr en las candidaturas a diputados federales lograr ese 3% nacional y en lo local, aquí en Quintana Roo, pues también estimamos que se va a lograr, pero siempre con la participación de la gente. Con el chiste es que la gente vaya a votar. Adolfo Mateos, ¿cuántos votos se representaría ese 3% para fuerza política? El 3%, mira, estamos partiendo de un padrón... De poco más de un millón, ¿no? Sí, vamos a pensar, para hacerla fácil, la división, ¿sí? Si tenemos que en Quintana Roo hay un millón, aproximadamente un millón doscientos mil pesos de... Un millón doscientos mil personas que están haciendo cuentas. ¿Cuánto cuesta cada voto? No, aquí no nos manejamos de esa manera, ¿no? Modestamente aquí cada uno cobraríamos como doscientos mil, ¿no? ¿Cuánto cuesta cada voto? No, yo creo que nos vamos a convencer y van a votar. Ah, es gratis. Mira, vamos a pensar en un millón doscientos mil personas, ¿sí? Nos encantaría que todos fueran a votar, que ese millón doscientos mil personas fueran a votar. Estamos conscientes que no van a salir a votar todos por circunstancias que se han visto históricamente, ¿no? Nunca se logra que todos los que tienen su credencial para votar acudan a hacer lo propio el día de la elección. Pero vamos a pensar que fuera el cincuenta por ciento del padrón el que va a votar. Entonces estamos hablando de seiscientos mil personas, ¿sí? De ahí el tres por ciento, estamos hablando de dieciocho mil personas. Entonces, si vemos las encuestas de nuestros candidatos en el Estado, ¿sí? Y en algunas ciudades en particular, vamos a pensar como esta, como en Cancún, como en Playa del Carmen, pues en el mismo Puerto Morelos, ¿sí? En la vila, allá en... 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 Pues obviamente, pues casi con uno de ellos, se logra. En el Estado. En cualquiera, los que gusten hacer. O sea, ¿con cuántos votos? ¿Señor mil? 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 ¿O tres por ciento, no? Ah, y está la cuenta, mira, ya es mejor la... Pero no se cuenta por Estado, se cuenta por localidad, ¿no? ¿Eh? ¿Tienes por ciento de... ¿Tienes por ciento? Ah, pero es ese... Pero es estatal, entonces al final se hace la... Se hace la suma estatal.